Rita Barberá fue una extraordinaria alcaldesa. Gobernó Valencia de 1991 a 2015, 24 años, y consiguió que su ciudad se transformara en lo que es una de las más atractivas de España y de todo el Mediterráneo. Y hoy nos hemos reunido aquí para participar en un acto de la más estricta justicia, honrar y reivindicar su memoria. Los ayuntamientos, sin duda, deben representar y deben ser proactivos en el futuro a la hora de vertebrar nuestro país España. Creo que es muy importante y creo que a España la defendemos y damos la batalla a todos, los que estemos en el Gobierno, en las Cortes, en cualquier Parlamento, pero creo que los municipios tienen, sin duda, una gran labor que desarrollar. Hemos vivido, como todo el mundo sabe, una crisis económica durísima, probablemente la más importante de la historia de España. Cinco años seguidos de crecimiento negativo, con pérdidas de empleo. Han sido años difíciles, hemos tenido que tomar decisiones complejas y ahí hay que valorar el papel de los ayuntamientos que han sido capaces de compensar lo que otras administraciones podíamos haber hecho mejor y tener un superávit a lo largo de muchos años. Sin duda alguna, eso demuestra que España es cosa de todos, que los ayuntamientos tienen mucho que decir y, sobre todo, que lo saben decir muy bien. Ha sido franca, ha sido cordial, he escuchado, he compartido lo que me han dicho y sus sentimientos y yo espero que seamos capaces de hacer las cosas bien. Yo, desde luego, estoy dispuesto, como ya lo he dicho en numerosas ocasiones, a hablar y a entendernos, pero yo, desde luego, no voy a disponer de la unidad de España ni voy a liquidar la soberanía nacional ni la igualdad de los españoles. No lo voy a hacer de ninguna de las maneras por dos razones. La primera es que no puedo, no me lo permite la Constitución ni las leyes y la segunda es que no quiero.